Gracias Presidenta, dándole las gracias a nuestro distinguido invitado, al Dr. Carlos Meléndez Herrero, especialista en reforma política. Siendo él de la Católica, digo yo, ¿cómo no lo invitaron si este comité de alto nivel todos eran de la Católica? Lo mínimo que han tenido que hacer es invitar a su colega de universidad y hubieran tenido un espacio muy importante para esclarecer estos temas. Ciertamente nos ha venido a decir lo que muy pocos ya sabemos, porque nos hemos adentrado en el estudio de estas propuestas que han venido de parte del Ejecutivo y que ha recogido en su mayoría todas las propuestas de esta comisión de alto nivel. Sí es cierto, aquí no hay ninguna reforma que resuelva los graves problemas del país. Aquí lo que se está haciendo es cambiar las reglas de juego con una mirada para mí escasa de solamente ver la coyuntura del momento y no lo que va a suceder después. Se está pensando para regular para el momento como si los 73 congresistas que salieron electos en este Parlamento por fuerza popular fueran a ser sin siempre. Es decir, gravísimo, gravísimo, en este nuevo equilibrio de poderes, totalmente de acuerdo con el doctor Meléndez, le están quitando poder al Congreso de la República, es decir, a la representación nacional, a quienes el pueblo nos ha puesto aquí para vigilar por sus intereses, les guste o no les guste. El presidente tiene su elección mayoritaria, la que se le tiene que respetar, pero casualmente, constitucionalmente hemos hecho este balance, este equilibrio de poderes en una constitución que nos ha dado resultado más de 20 años. Entonces, está bien, podemos cambiar algunas cosas porque hay un alejamiento entre la casa de política, los problemas de corrupción, los problemas de corrupción que no se han visto desde los diferentes gobiernos con los diferentes presidentes que han escogido quienes ahora quieren modificar la regla de juego. Los mismos que han votado por esos presidentes que nos han robado, son los mismos que hoy día dicen, no, está así, cambiando la regla de juego. En esta serie de proyectos, ciertamente, desaparecen la inmunidad, nos quieren poner bajo la potestad de quién, de los jueces Ríos, tipo Callao, bajo esos jueces que tanto han criticado. O sea, los congresistas vamos a estar sujetos a que ellos sean juez y parte, porque son ellos los que quitarían la inmunidad y son ellos los que nos juzgarían luego. O sea, juez y parte. No, señora presidenta. Aquí hay que abrir los ojos ante la ciudadanía. Lo que se está queriendo tener es prácticamente todo un poder omnímodo dentro de un ejecutivo que luego, a la larga, se puede convertir en una dictadura. En una dictadura. Ahora, ¿qué hacen en los partidos políticos para seguir ahondando más en la herida y destruirlos? Dicen que en las elecciones internas, ah no, se meten en el partido político. No, tienen que votar todos los peruanos de buena voluntad. O sea, tú formas tu partido político, sin embargo va a venir a votar uno que está en contra de tus ideas. Armas equipos para que vayan a boicotearte tus propias elecciones. ¿Eso es darle institucionalidad a los partidos políticos? No, señora presidenta, eso es quebrar a los partidos políticos. No les gusta pues los partidos políticos, pero es la única representación, como vuelvo a repetir, democrática que hay hasta el momento. El bipartidismo, para que sean en segunda elección electos los congresistas. Lógico, si gana un presidente y luego vas a poner a elegir quiénes son los parlamentarios, todos van a votar por la... Van a apostar a ganador. Entonces, yo no sé hasta si bipartidismo se daría, simplemente tanto que se reclama por los partidos minoritarios, quedarían eliminados las minorías. Tanto que reclaman lo de las minorías, bueno, las principales minorías quedarían eliminadas, con mayúcula y en negrita. A ver si resaltan, si saltan de una vez. Entonces, en este hemiciclo, señora presidenta, tenemos lo que el pueblo nos dio, y una izquierda representativa que empezó muy fuerte y luego se dividió en dos. También nosotros hemos tenido salidas y otros partidos mucho más todavía. Proporcionalmente nosotros hemos tenido menos transfluismo que otras. Proporcionalmente. No que cuando se suma y se resta, ah no, de Fuerza Popular se han ido veintitantos, sí, pero ¿cuánto éramos? Setenta y tres. Entonces, proporcionalmente se han ido menos. Pero, ¿quién ha contribuido también a eso? El Tribunal Constitucional, actuando políticamente, ha destrozado también a los partidos políticos y ha favorecido el transfugismo. Eso hay que decirlo, señora presidenta. Porque ahora, ¿a quiénes responden esos grupúsculos? A nadie. Pueden llamarse lo que quieran, pero no responden a nadie, no responden... Los... ellos no fueron electos por esos grupitos que ahora toman diferentes nombres. Y eso también afecta la vida política. Estamos viendo, señora presidenta, con todo lo que está ocurriendo, que lo que quieren es eliminar a los partidos políticos para gobernar una élite ideológica que quiere destrozar no solamente a los partidos políticos, sino los principales principios de nuestra Carta Magna, entre ellos a la familia también, señora. Aquí se ha mezclado todo. Y tenemos que advertir de esto a la población. Yo le agradezco al doctor Meléndez, porque ha hablado con claridad, con sinceridad, porque otros analistas tienen miedo de decir esto. Señor Meléndez, tienen miedo de decirlo. Pero, los que estamos pensando responsablemente en el país, tenemos que advertir. Mañana más tarde, la coyuntura va a ser otra. Otras fuerzas políticas van a estar ahí. Tenemos que pensar en lo que le conviene al país, y no en la coyuntura del momento. Y creo que cabe una buena reflexión sobre cada uno de los proyectos que ahora nos están queriendo obligar a que, sin debate, los aprobemos. Porque nos están poniendo fechas y topes, y nos están presionando por diferentes lugares. Qué lástima que la Comisión Tuesta no lo haya invitado al doctor Carlos Meléndez, señora. Lo vuelvo a repetir. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresista García Belaúna. Doy la bienvenida al señor Meléndez, ha hecho una exposición, muy buena, la verdad. Tan buena como su artículo que leí en el New York Times. ¿Por qué no lo han llamado, dice la señora Salgado? Bueno, lo que decía Monteverde, así de tantos años, ¿no? A los que algo sabemos, nunca nos llaman, ¿no? Así que, eso que era una ironía en el pasado, parece que hoy día se confirma. Yo, escuchando a señor Meléndez, estoy pensando en cómo mueren las democracias. En el famoso libro de Ziblatt y Levinsky, ¿no? Cómo mueren las democracias. Mueren de esa manera. De esa manera. Parecería que es un experto, ahí tiene expertos el gobierno del señor Vizcarra. Él no, porque él no tiene mucho conocimiento de las cosas. Pero, parecería que hay gente de allí, de su entorno, que le sopla al oído las cosas para poder destruir la democracia, destruyendo las instituciones o debilitándolas. Entonces, es una manera colateral de destruir la democracia. Y, en realidad, lo que ha dicho el señor Meléndez tiene razón. Acá hay un problema de equilibrio de poderes, que se quiere cambiar el equilibrio de poderes. Pero es que el equilibrio de poderes ya se cambió. Lo más curioso, señora Presidenta, es que el equilibrio de poderes ya se cambió en el año 92-93. La Constitución actual, que no nos atrevemos a cambiarla, y que a través del tiempo no hemos podido cambiarla, y ya tiene 25 años o más vigente, por lo tanto, cada día es más complicado cambiarla, pero que quisimos hacerlo desde el año 2000 con el presidente Paniagua, esa Constitución y el golpe de Estado del año 92 cambió el equilibrio de poderes. E hizo una Constitución presidencialista más que la anterior. O sea, la Constitución actual es más presidencialista que la del 79. Y se hizo un gobierno autocrático que quería fortalecer al Poder Ejecutivo. Y ahí está la Constitución. Claro, tenía el tema de la reelección, pero básicamente fue una Constitución que que hizo estableció la única moralidad para debilitar al Congreso, para manejarlo mejor. Tan es así que Montesinos pudo manejarlo de alguna manera hasta el año 2000. Eso es clarísimo. Segundo, que hizo le quitó la cuenta regresiva a los votos de confianza. En vez de ser tres como eran antes, lo puso a dos o a uno. Si tú no le das la confianza a un segundo gabinete, automáticamente te disuelven. Eso antes no era así, era tres. Ya la Constitución del año 79 colocó esa norma, porque en la Constitución del año 33 no existía. El gabinete venía, hacía su exposición y no daba votos de confianza. No originaba un voto de confianza. Entonces, no había votación. Pues siempre se trataba. El señor Ulloa, cuando vino aquí, por ejemplo, y García se lució, y se hizo famoso a partir de esa fecha, no originaba votos de confianza. Siempre te venía, exponía y se iba. Entonces, ese requerimiento que puso la Constituyente del 79, lo puso un poco para quitarle poder o quitarle presidencialismo a la Constitución anterior, que fue, de alguna manera, corregido en la del 93. Las Constituciones de Israel se han hecho en transición, salvo la de Leguía. Leguía entra al poder, cambia la Constitución en el año 20, y se queda con ella hasta que cae y fallece. Después, la Constitución fallece con Leguía. Esta Constitución, que se hizo para quedarse en el poder, no ha fallecido o no ha terminado con la persona que la promovió. El fulmori está detenido, preso, pero la Constitución está vigente. Un poco lo que decía Honganía en Argentina, señores, yo no he sido demócrata, he sido dictador, pero gracias a mí tienen ustedes una democracia porque esa Constitución la hice yo. Hoy a mí yo de las elecciones. Entonces, claro, esa Constitución, la actual, es totalmente presidencialista. ¿Qué cosa puede hacer el Parlamento? Interpelar, de vez en cuando. Censurar, pero nada más, nada más. Es decir, ya ha quitado, no asciende, a embajadores, a Fuerzas Armadas. ¿Qué cosa más hace? El presupuesto, si no se aprueba el 15 de diciembre, lo apruebe el gobierno. En Estados Unidos hace poco el presupuesto no se aprobó, y ha estado uno o dos meses el gobierno de Tránsito sin poder pagar a nada a nadie. ¿Por qué? Porque el gobierno, porque el Parlamento no aprobó el presupuesto. Entonces, Nancy Pelosi, que es además un ejemplo inteligente. Pero, en todo caso, eso es lo que se ha cambiado. Y, entonces, ¿qué cosa ha hecho este Parlamento? Ahora, lo que dice el señor Méndez tiene razón. Méndez, en el sentido de que en Haití, Haití de Papá Doc, de Baby Doc, de Jean-Franc Aristide, Ese es el Haití. Ese es el Haití. Las bases están ahí. El Haití, claro, hay una segunda vuelta electoral parlamentaria también. Pero hay una primera. Aquí lo que se quiere es que vayamos a la segunda de frente. Entonces, al final, ¿cómo llegas a acuerdos con el Congreso y a alianzas? ¿Cómo? Si todos eligen la segunda vuelta. O sea, vamos a ir a un bicameralismo forzado que no es, evidentemente, la tradición peruana. Tampoco queremos que haya 20 partidos o 30. Pero hay que poner otro tipo de candados. Pero no eso. En Francia y en otras, y en Haití, lo que se permite es que haya unas alianzas para una elección parlamentaria que va a la segunda vuelta y evitar, pues, que solamente dos fuerzas políticas lleguen al poder y que una se imponga. Un poco lo que pasa en las municipalidades del Perú, donde por una ley que dio la propia municipalidad a pedido de rego para poder gobernar la ciudad, se decretó una norma que decía que los regidores que se elegían con el alcalde elegían el 51% del consejo regional, del consejo municipal. Hasta el día de hoy. De otra manera que los 39 regidores de Lima, 21 son del partido que ha ganado. Bueno, pues, eso sí es la municipalidad para evitar el caos. Pero es otro tema. Y la municipalidad es ejecutivo, es ejecutivo y es legislativo a la vez. O sea, acá no. Acá nosotros legislamos, no ejecutamos absolutamente nada. No podemos hacer ni siquiera un puente ni una vereda. Entonces, yo creo que acá la cosa es totalmente diferente. Entonces, yo creo que sí, hay cosas raras así extrañas que no se pueden y después anular la incapacidad moral. Perdón, la incapacidad moral existe desde las Cortes de Cádiz. No hay constitución que no lo diga. La del 22, la del 23, la del 26, la del 28, la del 30, la constitución de la Confederación Peruana Perú-Boliviana, la del 39, la del 76, la del 60, la del 67, que duró muy poco, la del 20, como leía, la del 33, la del 79 y la del 93. Ese existe. Claro, lo que pasa es que es muy, muy, digamos, no hay una ley de desarrollo constitucional del tema y se puede interpretar de otras maneras, pero finalmente, después de 200 años, solamente se ha aplicado tres veces o dos, tres. Con Billingham, que fue una cosa diferente, con Fujimori, que la inauguró, digamos, de esa manera, de esa forma, pero claro, él se fue, pero antes, y con Kuchiski. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí está, existen los Estados Unidos con otro nombre, el Pisman, u otra, u otra, u otra, u otra consideración, pero existen en Estados Unidos. Y aquí la quieren eliminar, pero si en 200 años se ha aplicado dos veces. ¡Dos veces! O sea, una vez por cada 100 años, una vez por cada siglo. Entonces, me parece que es una tomadura de pelo. Claro, la Comisión Tuesta, ¿qué constitucionalista hay distinguido en esa comisión? Son distinguidos caballeros, distinguidas damas, pero ¿quién de los que están ahí sabe algo de derecho constitucional? no creo que sepan. ¿Sabrán algo de derecho? Serán abogados. Yo soy abogado, pero no me considero constitucionalista. Y si me dan un juicio para defender, lo voy a perder. Porque no conozco los códigos nuevos, no estoy al día. Pero ¿qué saben estos señores de derecho constitucional? ¿Qué experiencia tienen? ¿Han pasado por el Parlamento? ¿Han sido ministros de Estado? O sea, ¿qué experiencia política o parlamentaria tienen? ¿O qué o qué o qué o qué experiencia tienen en la vida política y en la historia del Perú? ¿Qué saben de historia del Perú? Que lean un poco de historia. Y que lo que han debido hacer es, en la época de Paniagua, en el transgreso de la transición, se formó una comisión de más de 20 personas, todas personas que conocían del derecho parlamentario, del derecho constitucional, que tenían experiencia de vida, que tenían experiencia política, que conocían la historia política del Perú y esos 20 hicieron una reforma que ahí está, ahí están las bases de la reforma de la Constitución. No se ha tocado para este caso. Ahí están las bases de un mucho, son una comisión de 20 personas, los 20 cerebros en ese momento, que lo presiona el ministro de Justicia, García Sayán, que, bueno, acá no les gusta mucho a los fujimoristas, ¿no? Pero en fin, pero en todo caso es un hombre que sabe, entonces, bueno, ahí está, eso se ha aprovechado, no se ha aprovechado. Entonces, yo la verdad que estoy realmente impresionado por la propuesta tan débil, tan débil, y yo creo que hay que introducir otras propuestas, por ejemplo, por ejemplo, reducir el periodo presidencial a cuatro años, como es en Estados Unidos, como es en Colombia, como ha sido en el Perú, tradicionalmente, durante 80 años, en las épocas más complicadas y difíciles de destruir el Perú, guerra con España, guerra con Chile, primera guerra mundial, revoluciones, y un presidente, como lo decía yo hace un momento, como Pírola, que en cuatro años reconstruyó el país, devastado por el saqueo de las tropas chilenas, y lo reconstruyó en cuatro años, no necesitó nada más. Y el señor Cáceres, que gobernó antes, en cuatro años, bueno, no hizo lo que hizo Pírola, pero, porque Cáceres fue el mejor soldado que el gobernante, pero Cáceres eliminó la deuda extranjera peruana a través del contrato de Greis, ¿y qué hizo? Votó a la mitad del parlamento para aprobar el contrato de Greis, lo votó, y leía que tenía un parlamento afín en el año 1920 no pudo aprobar el tratado con Colombia cuando se le cedía a Colombia el Putumayo, una de las riberas del Putumayo, y todo el Caquetá tuvo que aprobar el año 27 cuando firmó el tratado del año 22 con congreso leguista. O sea, el Perú tiene experiencias de congresos serviles al gobierno, muy, y también tiene experiencias diferentes, algunas con éxito y otras con no. Así que yo creo, Presidenta, que me parece muy interesante, disculpe usted porque me haya, que me haya, que me haya extendido, Presidenta, ¿ya? Disculpe usted, le ruego que no me invite la próxima vez para evitar que yo pueda hablar. Gracias, congresista García Belagunde, congresista Ibérico. Presidenta, muchas gracias. No soy miembro titular de esta comisión, pero como le he manifestado, tengo un gran interés en participar de sus sesiones, en calidad de accesitario, si es necesario, porque creo yo que es una comisión que tiene en sus manos temas muy importantes en momentos en el que el Perú está atravesando una situación política muy difícil. Una situación política en la cual tenemos expresidentes de la República en la cárcel con arresto domiciliario, fugitivos, y ojo, ese es el Poder Ejecutivo. También ocurre lo propio en el Poder Legislativo. Hay una situación en la cual las instituciones fundamentales de la Nación están mostrando situaciones que las debilitan. Y cuando las instituciones, el país, los poderes de un Estado están dentro de una situación que amenaza su fortaleza, lo que hay que hacer es justamente fortalecer a las instituciones, fortalecer a los poderes y no debilitarlos. Y menos aún, coincido con el doctor Meléndez, no fortalecer a un poder a costa de otro. No solamente no es necesario hacerlo así, es perjudicial hacerlo así. Un país necesita sostenerse en el trípode ejecutivo, legislativo, judicial. Y esas tres patas del trípode tienen que ser fuertes y tienen que tener bien definidas sus funciones. Si debilitamos una de ellas, el trípode se cae, por lo tanto, el país, presidenta, señores, se cae. y a esa situación tenemos que plantearle alternativas. Y por eso, cuando se debate una reforma política en el Congreso de la República, así el insumo no sea del todo bueno, creo que hay que aprovechar esta ventana de oportunidades para hacer un buen trabajo. Y hay tiempo para hacer un buen trabajo. Se ha referido nuestro ilustre invitado a temas concretos y quería referirme a ellos sobre todo para plantear algunas interrogantes, algunas inquietudes. Por ejemplo, cuando se habla de la eliminación de la incapacidad moral, figura que, como lo señala el congresista Abel Ahonde, tiene muchísimos años en nuestro ordenamiento constitucional. Pero la pregunta que me hago y creo nos hacemos es qué es exactamente la incapacidad moral. Porque es un tema muy laxo, muy amplio, que puede dar lugar a interpretaciones coyunturales o a interpretaciones subjetivas. Y eso merma justamente la fortaleza del poder ejecutivo. Y acá lo que queremos es que todos se hagan fortalecidos. Porque cuando hay esta indefinición, cuando hay esta subjetividad, cualquier presidente puede ser vacado en cualquier circunstancia. Y a ningún país le conviene estar cambiando de presidente por razones políticas coyunturales o razones subjetivas. Cuando se habla de incapacidad moral, yo veo que lo que se está diciendo es que la incapacidad moral es lo que no es la incapacidad física, por ejemplo. entonces podemos hablar de un problema de salud mental, por ejemplo, de un presidente que entiendo alguna vez ese fue el sentido de la figura de la incapacidad moral. Cuando ya mentalmente una persona por razones de salud mental o qué se yo, ya no está en la capacidad de manejar el gobierno de un país y el Congreso tiene que controlar responsablemente y vacar a ese personaje. o cuando tiene una conducta moral reprobable también. Pero a mí me parece, Presidenta, que sin eliminar la posibilidad del Congreso de la República, porque esto se llama equilibrio de poderes, de vacar a un presidente muy eventualmente por incapacidad moral, esto tiene que acotarse, tiene que definirse, tiene que señalarse exactamente como lo dice de la ONDE con desarrollo constitucional, qué cosa entendemos por incapacidad moral permanente. El otro tema planteado y lo he mencionado ahora en algunas entrevistas y creo que hay que explicarle a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, una ciudadanía que puede interpretar las cosas también al calor de las coyunturas, el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿cuál es el sustento histórico de la inmunidad parlamentaria, el sustento universal de la inmunidad parlamentaria? ¿El Congreso, señores? es una entidad que entre sus funciones está la de fiscalizar y hacer control al poder político, a otros poderes del Estado, fiscalizar, controlar políticamente a otros poderes. Entonces, lógicamente, quienes componemos el Congreso de la República debemos tener un mecanismo de protección que impida que esos poderes, como el poder judicial que te puede mandar a la cárcel, esa es la prerrogativa del poder judicial, te puede mandar en la cárcel y ahora vemos con cuánta facilidad se está mandando a la cárcel a las personas, pasándose por encima de la presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo se protege el Congreso? ¿Cómo se protege el congresista? cuando está actuando dentro de sus funciones de control política, de control político y de fiscalización. Si estuviéramos expuestos a un régimen dictatorial con control del poder judicial, de la policía, miremos un poquito a unos países vecinos, a algún país vecino, entonces, ¿cómo actuamos los congresistas? Agarran y nos meten a la cárcel por quitarme estas pajas y así pueden controlar el Parlamento Nacional. Eso debilita, debilita a la institución Congreso de la República y acá la ciudadanía tiene que entender que la institución permanece. Los hechos momentáneos pasan, las personas pasamos. Como congresistas podemos tener una buena o una mala conducta, una buena o una mala intervención, una buena o una mala pregunta, pero la institución está por encima. La investidura es diferente a la persona que tiene esa investidura y esa investidura del congresista hay que protegerla y por eso yo creo que esto de quitar la inmunidad sería muy perjudicial. El tema de la elección parlamentaria en segunda vuelta, si solamente son cuatro los países en el mundo que tienen esta figura, habría que preguntarse por qué todos los demás no la tienen. Algo no está bien, algo no funciona. y es más, si hay elección parlamentaria en las dos vueltas, en la primera y en la segunda, entonces es que vamos a inventar acá una cosa de pronóstico reservado y desconocido. La prohibición de la reelección de los congresistas como la de los alcaldes, ojalá tengamos amigos congresistas la fortaleza de eliminar esta figura, eliminar la eliminación de la reelección de los congresistas y también la de los alcaldes. El alcalde llega para estar cuatro años y en cuatro años no se puede desarrollar una gestión integral a nivel de las municipalidades distritales o provinciales ni siquiera en los gobiernos regionales. ¿Qué pasó? Claro, ha habido muchos casos de corrupción, entonces dijimos ¿cuál es la solución a la corrupción? Eliminamos la segunda vuelta, eliminamos la reelección. Son reacciones iracundas, reacciones emocionales que se convierten en ley y después qué difícil es cambiarlo porque ya se eliminó la reelección de los congresistas y vamos a ver si va a ser posible alguna vez revertir esta figura es muy difícil revertirlo una vez que ya se dieron pero yo creo que esto afecta severamente a un congreso que además históricamente tiene un bajísimo índice de reelección y está formado por 130 congresistas y también le voy a consultar sobre la cantidad de parlamentarios son varios congresistas y todos se tienen que renovar y no hay continuidad o no hay diversidad dentro de la continuidad que es lo ideal para que una institución se consolide están los que han tenido la experiencia y están los nuevos y los nuevos son más todavía pero en esa diversidad tiene que haber continuidad yo cuando entré por primera vez al congreso de la república en el año 2000 aprendí muchísimo de parlamentarios algunos de los cuales inclusive ya han desaparecido porque de verdad se necesita tener al costado un compañero un colega que puede hasta pensar distinto pero que tiene la experiencia el conocimiento el temperamento adecuado para poder desarrollar la labor parlamentaria que es una labor de por sí de confrontación de ideas a veces virulenta entonces ahí se necesita la gente con la experiencia y con la madurez política que te da la reelección parlamentaria ojalá presidenta podamos revertir esa situación por el bien del país y explicarle a la ciudadanía porque es un error haber eliminado la reelección parlamentaria distritos electorales pequeños versus bicameralidad yo sí creo que la bicameralidad es tan importante como la de los distritos electorales pequeños me parece que si le hubiera dado más sustancia a esta reforma y le habría dado cuerpo columna vertebral el plantear los distritos electorales pequeños congresista ibérico solamente para ponerlo sobre la mesa y además para que los demás congresistas estén informados de todos los temas que hay hay casi ocho iniciativas legislativas que proponen el retorno a la bicameralidad y nosotros estamos obligados a debatir todos los proyectos en el marco de esta reforma así que la bicameralidad es un debate que abordamos en la semana siguiente también excelente presidenta que se tome todo por las astas vamos a discutir a diferencia de otros poderes del estado donde las discusiones se dan a puerta cerrada aquí se hacen de manera pública y ese debate ayuda e ilustra a la ciudadanía y lo que hoy día la ciudadanía puede observar con preocupación y hasta con rechazo con un debate alturado y con buena sustentación de las ideas se puede revertir esa manera de percibir esta propuesta de la bicameralidad porque yo si creo que si vamos a un esquema de distritos electorales más pequeños que creo que tiene que ser así para que el elector sepa quien es su elegido y el elegido sepa quienes son sus electores y puedan verse cara a cara prácticamente los de Lima sufrimos un montón tenemos millones de electores y no sabemos donde nos han votado donde han votado a favor nuestro no sabemos dialogar no podemos dialogar directamente con ellos distritos pequeños pero justamente y esa es mi preocupación cuando hay esa representación de distritos pequeños me parece a mi tiene que haber una cámara de senadores nacional de mirada nacional más pequeña que se aboquen a diferentes funciones diputados y senadores pero tiene que haber una perspectiva nacional y eso también presidente no hay que tener miedo de decirlo se llama carrera política por eso me extrañó que cuando todavía se planteaba y el ejecutivo planteaba que haya bicameralidad se llegue a decir bueno pero que no se reelijan ni siquiera los que están en el actual congreso se puedan reelijir como senadores ¿cuál es el criterio? eso se llama carrera política eso se llama crecer políticamente desde una visión local que es importantísima hacia una dimensión nacional y de ahí nacen los presidentes de la república inclusive carrera política entonces me parece bien que se debata la bicameralidad sin ningún temor ni preocupación y me parece bien que vayamos al esquema de los distritos electorales más pequeños y ahí viene mi pregunta ¿y cuántos diputados tendríamos que tener en el Perú? porque señor plantear bueno si van a ser senadores y diputados entonces 100 diputados 30 senadores una barbaridad una barbaridad porque cada diputado va a tener una representación demasiado numerosa ahorita está creo que por los 250 o 300 mil por congresista me parece o me estoy equivocando no lo sé pero tenemos que tener la justa medida y no tener temor a decirle a la población vas a estar mejor representado con una buena cámara de diputados que esté cuyo número de integrantes esté sujeta a la población a la cantidad de gente que hay y un senado de la república que haya equilibrio con la cámara de diputados hay un equilibrio interno del propio poder legislativo y que a su vez se aboque a otros temas de índole nacional para que no haya la repetición que había antiguamente que las dos cámaras hacían prácticamente lo mismo y demoraba y eso fue lo que motivó ir a la unicameralidad pero pensemos bien en eso y por eso presidenta mi disposición a contribuir en este debate aún no perteneciendo a esta comisión porque creo que es sustantivo para el Perú de hoy y el Perú de mañana y pensemos en el largo plazo pensemos en que este es un congreso y habrá mucho más después de nosotros no le hagamos daño a la institución parlamentaria fortalezcamos la institución parlamentaria fortalezcamos al poder ejecutivo fortalezcamos al poder judicial pero no hagamos que un poder debilite al otro como cuando se plantea que se disuelva un partido político por motivos que son producto de la conducta de sus dirigentes pero no decir bueno ahora un poder del estado va a poder disolver a los partidos políticos entonces ahí estamos ante una seria situación de confrontación entre poderes que no le va a hacer ningún daño ningún bien a nuestro país y por el contrario le va a hacer daños profundos que después van a ser muy difíciles de revertir gracias presidenta gracias congresista verico